¡Suscríbete al canal! Bueno, los brazos, el torso y las piernas Como este primer vídeo tenía la explicación inicial Vamos a empezar solo con el de las piernas Pero luego juntaré por un lado las cabezas Y por otro lado los brazos Cuando lo tengamos desbloqueado Si vais a las misiones veréis que está todas Todas las ubicaciones además Entonces vamos a empezar con las piernas Las fichas son 3 y están en casario colesterol Así que vamos para ahí y os voy a enseñar todas las ubicaciones Vamos a aterrizar primero en esta zona de aquí Es en la zona de abajo con más setas Las setas más grandes Igualmente voy a recoger la ficha que está en la seta más alta Y por supuesto también os la voy a marcar en el mapa Para facilitaros la ubicación Vamos más o menos por aquí a por la siguiente Voy a enseñaros como subo Empezaremos a escalar por las setas Por aquí a la siguiente Y como veis aquí está también la siguiente chapita Y sería en esta ubicación Y ya vamos a por la última Que está en la zona de los tacos En la parte de arriba del restaurante Os marco la zona y también podéis llegar O escalando por los pisos ¿Veis? Desde aquí, desde este piso de aquí O aterrizando desde el autobús Y ya lo tendríamos todo Al salir nos han dado las piernas Si vamos a la taquilla donde está Chas Y le damos a editar Ya podremos ponerle esas piernas Así que nada vampirios Espero que os haya gustado Que os ayude Y nos vemos el próximo vídeo con las cabezas Dar a like Y suscríbete si quieres más Nos vemos muy pronto Vampirios Adiós ¡Gracias!